Mi destino cambió cuando menos lo esperaba Y mis sueños de ayer ahora son realidades El amor que perdí ahora vino a buscarme Sin saber si era yo o tan solo mi sombra Ya la luna alumbró, las estrellas brillaron Qué feliz ahora soy, ya jamás sufriré Que ella está aquí a mi lado ¡Claro! El amor que perdí ahora vino a buscarme Sin saber si era yo o tan solo mi sombra Ya la luna alumbró, las estrellas brillaron Qué feliz ahora soy, ya jamás sufriré Si ella está aquí a mi lado